Pablo, compañeros, ¿qué tal? Saludos para todos en el continente. Bien, muchas gracias. Pablo, la final, porque era una final para Colombia ante Perú, es pasado. Una final, desafortunadamente, para el conjunto tricolor, perdida en condición de local. Y el fútbol no da revanchas, da nuevas oportunidades. No se lo enseña Claudio, el turco Usain. Y se le viene una gran oportunidad a Colombia. Un rival que le ha sentado bien en los últimos tiempos. En amistosos, en Copas América y también en eliminatorias. Y es, el conjunto argentino suele competir bien Colombia. Está invicta en los últimos cuatro compromisos ante la popular escaloneta. Y Colombia debe sumar sí o sí. Una derrota sería una catástrofe y derivaría en uno de los grandes fracasos de la historia del fútbol colombiano. Desarrollaremos. Bueno, qué partido mañana va a ser espectacular el que tendremos en Córdoba con Argentina y con Colombia. Colombia se la juega. ¿El punto le sirve a Colombia, Samuel? ¿El empate le sirve? Sí, Pablo. Con el punto mañana, y volvemos a lo mismo de siempre. Las proyecciones. Y seis ante Bolivia y Venezuela, que son rivales ya eliminados a esa altura, puede pelear por un repechaje. Lo que pasa es que la derrota con Perú lo dejó muy mal parado. No solamente porque perdió Colombia, sino porque un rival absolutamente directo le sacó tres puntos en la clasificación. Era un partido de famosos seis puntos, pero un punto mañana y seis en marzo, hoy parece una locura marcarlo. Otra vez, otra vez las cuentas a futuro, ¿no? Y la derrota con la posibilidad de repechaje. Ahora, Samuel, Venezuela le está esperando a Colombia. Y son Uruguay y Perú los que clasifican junto a Ecuador. Matemáticamente es el camino además más sencillo que tiene. Uruguay tiene mejor calendario todavía que Colombia. Entonces, yo lo veo muy difícil. Uruguay se enfrenta a Colombia, Mile. Colombia no tiene ningún rival directo en el horizonte. Sí, pero son partidos muy difíciles. Claro, pero se enfrenta con un rival directo. No, Samuel. Ahora no hay partidos fáciles. Samuel, pero sin rivales directos, yo creo que es momento de dejar de vender esa historia. Porque a mí me vendieron la historia de, no, Colombia le gana fácil a Ecuador en Barranquilla, no pasa nada, tres puntos. No fue así. No, Colombia le gana tranquilo a Paraguay en Barranquilla. ¿Cómo va a perder con Paraguay? ¿Cómo le va a ir mal con Paraguay? Tampoco pudo. No, a Perú, a Perú. ¿Cómo no le va a ganar Colombia a Perú en Barranquilla? No, sí le gana. Los tres. Ninguno, ¿ah? Ninguno. Y a Uruguay en la primera vuelta tampoco le pudo ganar en Barranquilla. Entonces, yo creo que es momento de que Colombia deje de contar los pollos antes de que nazcan. Perdió en casa la clasificación, pero tampoco yo voy a vender, Pablo, un discurso que no es real. ¿Qué es mejor? ¿Enfrentar a Brasil de local o a Bolivia de local? Por más populista que sea lo que marca Sebastián. Muchachos, a Bolivia. ¿Qué es mejor? ¿Enfrentar a Bolivia en condición de visitante o a Argentina en condición de visitante? Yo lo dije la semana pasada. Es muy populista, Pablo, pero el calendario es asequible y depende de Colombia. Si Colombia no le gana a Bolivia, no merece estar en el Mundial.